Música Voy a cantarles el corrido de un valiente Muy conocido en todo el Salvador Era apreciado por todita la gente De nuestra tierra de todo corazón Era admirado por todos sus soldados Y muy temido por la suerte de Dios Que al escuchar a los perros de la rienda Estaba siendo buscando protección Por el domingo a Monterrosa Era un guerrero por la paz y libertad De su sangre la herencia de valiente Era el barrio que el bravo ha suecado En las montañas al frente de sus soldados Siempre buscaba a los traidores sin parar Como sabían que era un soldado afamado Que había hombre a hombre nunca le iban a ganar Terroristas adiestrados en traiciones Querían vencerlo a como quiera jugar Sin importar la vida de otro dios 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 Gracias.